Se concluyeron los nuevos contenidos de libros de texto con fundamentos científicos y con dimensión humanista. Ya se distribuyeron 83.638.000 ejemplares de preescolar y primaria y están entregándose 41.745.000 libros para secundaria. Como es sabido, dos gobiernos estatales recorrieron, porque tienen ese derecho, a una controversia constitucional. Un ministro de la Corte, que también tiene esa facultad, resolvieron impedir que los jóvenes estudiantes, niñas, niños, cuenten con estos libros de texto. Sin embargo, estamos esperando la decisión definitiva y también la opinión de maestros, maestras y padres de familia de los estados de Coahuila y Chihuahua para tomar una decisión definitiva sobre este lamentable asunto. Por ello, y otras varias difundadas razones, voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos. Es indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo y no los designe la élite del Poder Económico y Político de México. Así como se elige a los presidentes municipales, hombres o mujeres, a las gobernadoras, gobernadores, así como se elige a los diputados locales, a los diputados federales, a los senadores, al presidente de la República, así hay que elegir a los jueces, magistrados y ministros. No es cosa menor. Los impartidores de justicia deben servir al pueblo, a sus causas y a sus mandatos, y no, como ocurre ahora, operar bajo la consigna de beneficio de grupos o de facciones políticas, económicas y hasta bajo consigna de intereses delictivos.